Facundo Molares podría prestar su declaración informativa esta tarde luego de haber pasado de terapia intensiva a una sala. Su salud ha mejorado desde la fecha que ingresó en estado de coma. Hoy hemos recibido la información que a las siguientes horas va a ser trasladado a una habitación normal, es decir, ya no va a ser asistido por la unidad de terapia intensiva. Esto evidentemente al margen de esperar nosotros que él aporte en la investigación también es una preocupación puesto que ya hemos reforzado la seguridad. Tenemos cuatro funcionarios que de manera permanente están haciendo vigilancia y una unidad móvil por inmediaciones buscando personas sospechosas que tal vez podrían intentar recuperarla a esta persona. Él a la fecha se encuentra aprehendido, vale decir que está bajo conocimiento de la Fiscalía de la Policía Boliviana para recibirle su declaración y posteriormente en consecuencia se hará una resolución de parte de los funcionarios